¡Qué bonita va! ¡Sí! Cuando miro tantas palomitas juntas, solo recuerdo la forma que nuestro Padre le dio al Espíritu Santo. En este color blanco, son tan graciosos, son tan bellos. A mí lo que me gusta de la historia de las palomas, es que dicen que ellas solo tienen una sola pareja para toda su vida. Ellas siempre, siempre, siempre vuelven al lugar donde nacen. La hembra y el macho se diferencian. A veces las diferenciamos por los picos, a veces por su tamaño. La madre es la que se dedica a construir los nidos. El Padre solo le ayuda a la rama, los palitos, las hojas para hacerse un nido. Ellas miran todo, lo miran del mismo color que los miramos nosotros, los seres humanos. Y el oído de ellas es muy sutil. Escuchan los cantos de otros pájaros, los ruidos de muchas, de muchas, no quiero decir, de muchas millas, muchos metros de distancia. Son tan lindas mirarlas cuando la gente les trae comida, cómo caen aquí a alimentarse. Me gusta cómo se ven las vincas, las chulas o simplemente Oaxacas. Tantos nombres con una sola hermosura de color. Aquí hay rosada, blanca, clavellina, moraditas, todas juntas.